Cae el segundo implicado en la desaparición de los cinco jóvenes del municipio de Lagos de Moreno, ocurrido en agosto de este año. Se trata de Celestino N., quien además está relacionado en la participación de la Comisión de Delitos Vinculados con la Desaparición de Personas en Agravio, de dos personas fallecidas sin identificar que fueron localizadas en un horno ladrillero en el municipio de Lagos de Moreno. En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas informó que este hombre fue presentado como probable responsable ante el Ministerio Público, por lo cual fue enviado ante el juez de control, quien determinará su situación jurídica. Hasta el momento, síguense y ser ubicados Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante, quienes habrían sido vistos por última vez el 11 de agosto en El Mirador, en la colonia San Miguel de San Juan de los Lagos. Para UDGTV, Canal 44, Henry Saldaya.